Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics y bueno el tercer video de Flash de este día y es precisamente de las imágenes promocionales o de las fotos promocionales del episodio número 23 titulado Finish Line, línea de meta y bueno pues primero que nada mucha gente me la había estado pidiendo que hiciera el video sobre las fotos porque son muy interesantes sobre todo la primera imagen que vamos a tener aquí que es Killer Frost con Vive si ven muy 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 de cerca los ojos de Caitlyn en realidad son los ojos de Caitlyn no son los ojos de Killer Frost lo cual probablemente signifique que va a entrar en razón se va a alinear digamos con Vive y se va a unir al equipo del Team Flash se va a dar cuenta de que Savitar está completamente loco o quizás lo que quiere hacer Savitar vimos en el promo que Savitar estaba abriendo este portal de Speed Force algo quiere hacer, a lo mejor quiere buscar velocistas malvados de otras tierras de otros tiempos, de lo que sea y vemos esta cara de asustada que tiene Caitlyn así de wow, ok, que está pasando, que va a hacer yo creo que algo va a querer hacer Savitar porque dice voy a ser el dueño del mundo voy a ser el dios de este mundo, voy a gobernar este mundo así que probablemente Savitar quiera hacer algo que está mucho más allá de la jurisdicción de Caitlyn y Caitlyn va a decir ok, no, Savitar está completamente loco voy a hablar con el Team Flash y vamos a tratar de detenerlo eso es lo que yo me imagino que va a pasar quiero pensar que mi predicción sea correcta una vez que esta cosa se mueva tenemos la otra imagen de Savitar con Caitlyn Caitlyn utilizando sus poderes, Savitar con una cara de maldito lo que significa que probablemente Caitlyn va a utilizar a Killer Frost, perdón va a utilizar sus poderes para ayudar a Savitar en cualquier cosa que esté planeando pero esta imagen yo creo que va a ser mucho antes de la imagen que acabamos de ver donde Caitlyn está con Vive, con Cisco y esta es la última imagen que la verdad me tiene dando vueltas en la cabeza y no sé absolutamente qué pensar sobre esto tenemos a Barry y a Savitar, los dos en Star Labs como que muy, no sé, no veo la tensión no veo que Barry lo quiera matar ni nada por el estilo, o sea que es lo que van a hacer, van a hacer una carrera van a llegar a un término es un flashback, no creo que sea un flashback porque también pensamos que el traje es Savitar con el traje de Flash en un flashback pero no, este no creo que vaya a ser un flashback si ustedes tienen alguna teoría para esto adelante, déjenla en los comentarios porque no tengo absolutamente nada esto completamente me voló la cabeza y he estado pensándolo desde ayer que vi la imagen no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando aquí wow, esas son todas las imágenes que valen la pena ver veremos la imagen de Julian así que muy seguro que Julian va a estar en el último episodio de la temporada y probablemente vaya a estar también durante la cuarta temporada realmente lo espero tenemos la imagen de Savitar que me imagino que es exactamente la misma toma de la imagen que acabamos de ver donde Savitar está con Barry todavía falta ver esta imagen como lo dije en el análisis de promo falta ver esta imagen donde Iris está con Savitar no sé si la habrán cortado o la van a pasar durante este episodio pero una cosa segura ahí es que Iris no está muerta o Iris la van a revivir o cualquier cosa van a hacer para que Iris no muera así que bueno pues este es el análisis de las imágenes la única imagen que no pude ver que onda es la de Barry con Savitar dejen en los comentarios sus teorías sobre esto y pues nada falta menos de una semana para el final de temporada así que pues a ver que pasa mucha gente me ha pedido que Iske haga una reacción del último episodio o al menos uno de los mejores momentos del último episodio probablemente lo vaya a hacer si no lo veo en directo en realidad veía los episodios en directo por el hecho de que luego luego sale el promo pero dudo que vaya a haber un promo de la cuarta temporada así que probablemente si vaya a hacer una video reacción sobre el final de temporada así que espérenlo para el próximo martes por la noche probablemente se suba la video reacción ¡Adiós!